Desde que yo entré a ti, yo te sentié De tantas mujeres pa' ti quien besé Ma' tú tienes algo Ya sé que contigo me pongas sato Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta pago Oh, eh, oh, eh ¡Hancon, baby! ¡Hancon, baby! Señales, ponde estoy, dinero, bye En PR, la película es Dubai Estamos rolling los Dyson La disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dyson Salimos de condado, pídete pan Jackie La retro es de Jan No estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no se enteren Jackie La corta dentro del Jackie Como Cardi les doy taki-taki Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje, y no este jean, ese nalgaje. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje, y no este jean, ese nalgaje. Aprovecha que tú eres pecoso, y eso se te come, mami, hasta con arroz. Vamos a fumar hasta que te des tos. Coma regalos más que Santa Claus. Yes, Lonely and check, en the discotec. Baby, sin the wind, the table 25 and the check. Ay, sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso. Yo voy a darte lo que te mereces, y más tú te mereces. Que yo me arrodillo y que yo a ti te reces. Que eso abajo yo completo te lo beses. Y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses que quiero darte tabla. Yo no sé, bebé, por qué tú ni me hablas. Lo más que me gusta es cuando tú te en diabla. Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada de bajo el traje. Y no te hay quien es en el bar. A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high. La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y las Nike. Soy el beso completo de la nueva era. Las putas en el bote con G3 visera. Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela. Prendí, dale candela. Pásamelo y no te lo mames. Pero dale suave, baby, cuando tú jales. Que no te vayas pa' Cali, te me vayas en novel. Vamos a darle a arrebatar y dos mami sin cover. Pero ya, ya. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje. Que ya no trajo nada de bajo el traje. Y quiere que yo le borre el millaje. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada de bajo el traje. Y no este jean, ese nalgaje. Baby, dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada de bajo el traje. Y no este jean, ese nalgaje. Rompe como Dar y rompe. Para ti no hay compre. Puse cabrón todo lo que te compre. Energética como el monster. Me busco una querella por chocar con ese bumper. Cazuleando por Litu Reggie. Por los santos con el palo Reddy. Engrasado como churrasco de lesbis. Con dos babies que son lesbis. En el cuello tengo una avalancha. Las babies se mojan como un palomino en una lancha. No se pegan ni con revancha. Tengo tanta grasa. No te acerques mucho que te manchas. Somos reales, aquí no hay phantom. Indica que te busco adentro el phantom. A todos los buitres los espanto. Siempre origi como el conejo y Austin Santos. Austin, baby. Haciendo cinco Fahrenheit. Dice que tranquila, pero se las trae. Yo soy como el fly. Hice temporada sin strike. Ella es chiquita, pero me gusta su size. Cuando se quita el mahón, rebota como un balón. Le doy fumándome un blunt. La monté en el jet. La movie siempre en play. Los diamantes en mi cuello parecen frot de flay. Y no es con flay, pero soy su tiger. Ella tiene gastos. Le doy como un diver. Por debajo el agua. Sin coger el aire. Solo me dice Kylie. Le llego a 105, baby driver. Ella es suelta por naturaleza. Se pone de rodilla. A mi bicho le reza. Le gustan los condones con sabor a fresa. Pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa. Wow. Baby, dale suave cuando baje. Cuando baje. Que yo quiero ver ese tatuaje. Ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no es de jeans, es en el caje. Young Kings, baby. Siguen subiendo los grados. Eso se ve que Luis se va encargado. Diabla, pero tiene un booty sagrado. Y yo no soy Javi, pero estas mujeres me dicen el mago. Tengo palos musicales, más los panas están armados. Tú, tú estás hecha. Me dicen que eres corta de mecha. Vamos pa' la vega, bellaquear en el venecha. No pueden frontearle ninguna. Se pone necia después de que se los come. Los bloquea y los desprecha y coge sol en el bote. Y dinero en el tubo. Yo bajo el ticket como que kilos subo. Hielo en el cuello, cabrón, yo no sudo. Un ángel en el derecho, el diablo en el sur. De Young Kebo. Aunque tenga ángel, yo me atrevo. Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo. No me cabe una paca más en la Luis Butón en cuero. ¿Quieres que te arranque en ojo? Huele, bicho, cría, cuerpo, easy money. Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix. Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de pez. Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar el video y fotos. Mi cuarto parece un hotel, le va a ver la frisa, te como ese. Un palomín corriendo ahí aquí. Eso es el EPR, obligable, Michael Vicky. Dame las anas de leyes de aquí. Toma hasta un hit. Después que les doy no se quieren ir. Como llegué a contacto, por el seguro y yo te juro que lo gasto. Y que dipe en el pasto, y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje. 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al carete. O encima del agua el jinete, voy a darte bicho pa' romperte el billete. Estoy sin duda, encima de mi cama una laguna. Baby 12 la vacuna, en la calle es de una fortuna. Partí bajo la luna, hijueputa de la cuna. Que si comete pa' ya te la cobro una a una. Hoy yo quiero verle ese tatuaje. Dobla la cabeza cuando baje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabaje. Baby yaca, date dos cachas y abre la pata. Te tengo el tango hasta joderte la piñata. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son condones de sabor y colores. De este suelo se mierda mueve la pompita, quita. Encima de mi tú sigue jumping, jumping. Brinca, monte fresquita. Cordones, das de posiciones que tú solicitas. Te cita, lo pone y tú grita. Nunca se quita. Te azoto hasta ver que eso ahí te palpita. Permita, que yo sea el que te la lubrica. Incita, me llame una gratuita. Y verás como te salpica. Pop, lali, lali, pop, lali, 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 pop. Lali, lali, pop, 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 pop. Lali, lali, pop, lali, 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 pop. Lali, lali, pop, 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 pop. Lali, pop, pop, pop. Gracias.